Movilización de emergencia se registra debido a un aparatoso choque en Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo. El accidente en el que están involucrados al menos cuatro vehículos, se registró la mañana de este sábado al cruce con la calle Monte Himalaya, hacia el oriente. El Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, informó a través de su cuenta de Twitter que servicios de emergencia laboran en el accidente. Señaló que debido a que hay personas lesionadas, paramédicos de la Cruz Roja atienden el incidente. Aparentemente un camión de transporte público impactó a un automóvil particular el cual quedó debajo de una camioneta blanca y ésta a su vez, chocó contra otro vehículo blanco.